y nos dice acerca de su situación actual. ¿Cuáles son los hábitos de un aguaraguazú? ¿Cómo es un día en la vida de un aguaraguazú? Bueno, digamos, tratando de meterse un poquito en la piel del animal, el aguaraguazú tiene predominantemente hábitos crepusculares nocturnos. Y, digamos, que inicia su jornada laboral a partir de las 6, 7 de la tarde, con un pico de actividad cerca de las 12 de la noche, de las 0 horas, digamos, comienza a cazar alrededor de las 7 cuando inicia la actividad y también continúa la caza hasta el amanecer. Y, digamos, que recorre permanentemente su territorio, o sea, hasta las 6 de la mañana. ¿Y de día? De día tiene una actividad intermitente. Generalmente se mantiene oculto, se mantienen pajonales. No es un animal, se lo puede ver de día. Hay gente en el campo que lo ve frecuentemente de día corriendo así al lado del camino. Como mucha gente lo confunde con un potrillo, por lo que es lo del nombre de zorro potrillero, porque es muy grande. ¿Tiene forma de comunicarse entre las especies? Bueno, la forma de comunicarse es, como es un animal de hábitos solitarios, que solamente comparte el territorio con una hembra, y sobre todo en época de reproducción, que es una vez al año. Se comunican a través de grandes distancias por un tipo de vocalización de aullido o de ladrido, no está todavía bien definido, como es una mezcla de aullido con ladrido, digamos, que tiene un alcance muy grande, increíblemente potente el aullido que tiene la Guaraguazú, por lo cual también se ha desprendido una gran cantidad de creencias y de folclore que lamentablemente lo sigue afectando mucho. ¿Cómo se lo protege en las distintas provincias? ¿Hay diferencias? ¿Hay una ley nacional que lo proteja? Bueno, las figuras legales que tiene la Guaraguazú, digamos, que solamente están reconocidas dentro de la provincia de Corrientes y en la provincia de Chaco. Corrientes lo declaró Monumento Natural Provincial y la provincia de Chaco hizo lo mismo. Yo he tratado de que se haga lo mismo en la provincia de Santa Fe, donde el Estado se determina como crítico para la especie, pero lamentablemente no he tenido eco en la propuesta. Gracias por ver el video.